Comerciantes de adornos decembrinos invitan a la sociedad a consumir local. Debido a las fechas decembrinas, año con año diferentes puestos suelen colocarse en las instalaciones del estacionamiento en el tianguis Solidaridad, donde poco a poco se van integrando más comerciantes con una gran cantidad de artículos que por temporada venden. Consumidores pueden encontrar desde adornos decorativos, luces, escarchas, piñatas, nochebuenas, figuras como animalitos, pastorcitos, los reyes magos, niño dios, maría y jose, esto para completar su nacimiento y muchos otros productos realizados artesanalmente con barro, resina o plástico. Que nos vengan a comprar, ya estamos así cada año, tenemos precios muy baratos, hasta de a 5 pesos, 3 por 10, a 10 pesos el metro el escarcha, a 20, tenemos muchos, 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 muy baratos. Nosotros hacemos, tratamos de dar barato para vender un poquito porque hemos perdido muchos clientes. A partir de esta semana los puestos salmantinos que año con año se colocan en este lugar han ido haciéndose presentes poco a poco, cada uno de los negocios ofreciendo todos sus productos, esperando que los salmantinos asistan como cada año a consumir y con esto decorar su árbol de navidad, la fachada de su domicilio o su lugar de trabajo. En un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche es cuando se puede encontrar los mencionados puestos abiertos y hasta el día 24 de diciembre que según el testimonio de los comerciantes es el último día que se instalan. Comerciantes realizan la invitación para toda la sociedad en general para no comprar en tiendas departamentales la decoración de sus casas u oficinas, sino realizarlo con los comerciantes locales y con esto apoyar su economía, pues muchos de ellos dependen de las ventas que obtengan. Bueno, pues vendo todo lo de navidad, poquito de todo, figuritas de barro, palitos, misterios, palmitas, escarcha, ¿qué es lo que más se le vende? Pues esto de barro, los misterios. ¿Los misterios? Sí. ¿Y qué tal va la venta? Pues ahorita está calmada todavía, todavía no despega como debe de ser. ¿Será porque apenas es 8 de diciembre? Pues sí, debe ser. Sí, a ver, esperemos que ya después del 12 ya empiece a levantar poquito la venta. Oiga, ¿y a qué hora abre y a qué hora cierra? Abremos a las 9 de la mañana y cerramos a las 7. Por último, señora, que invite a la gente que venga a consumir local, a comprar. Sí, que vengan aquí para que compren. Aquí encuentran de todo, colcha, eno, todo. No tienen que ir a ningún otro lado, aquí encuentran de todo. Bueno, bonito y barato. Así es. Lo que no encuentran en las tiendas, aquí mero, en las tiendas grandes, aquí mero lo encuentran. Se avecina una Navidad con un sabor diferente, pues la pandemia por COVID-19 se encuentra controlada. Con esto, más consumidores saldrán a las calles para realizar sus compras de fin de año, por lo que se espera una mayor derrama económica y mejores ventas para todos los expositores en zona centro, mercados y tiendas locales. Informo para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona.